y aquí tiene una buena roca y quieto que estoy quieto que esto aún no ha acabado te repito la salida de la Petit Black es espectacular espectacular todo ese circo de aquí es precioso aquí hay cantidad de actividades para hacer venga ahí, con nivel, con calidad venga, ahí está afianzando por aquí saldría el Stassen ahí se ve está muy pelado, muy pelado todo y ahí accedemos ya la cruz que está ahí a fondo que se ve, ahí se ve la cruz, mira que hoy hemos triunfado para hacer así un martes aquí sale el Stassen, mira, tú ven no sé yo qué es peor, eh y peligroso, eh mira cómo está pelado, pelado, pelado ya hay que subir por ahí venga, boludo venga, boludo venga, ya estamos venga, aquí hay un tramito un poco de mixto tenemos que subir por la roca escalando, pasos a lo mejor de eso será el tercero menos pero con mucho patio, ojo, eh aquí si te caes pasa para esa pala de nieve y de ahí a la caja de pino venga, un poquito de acceder a tu derecha ahí bordeas vamos, ¿no? venga de aquí a aquí vamos por aquí esta parte es fácil venga, va ¿qué se ha lesionando con la guía de nieve? ay Bienestarse, bienestarse, venga, vamos allá, hay que subir pies, subir pies aquí, como sea, venga, como trepa, venga, como trepa, como se mueve, que agilidad, que pudor, que valor, ya estamos, estás, estás, venga, esta cabecilla es peligrosa, estoy contento, con cuidadito, vamos boludo, dale ahí, que llegamos, que llegamos, mucho antes de la hora, las doce, menos diez, de la mañana, buen día, para hacer cima, en la cumbre más alta de Pirineo, es una pena, la Petit Black, el Stassen, muy pelados, con la Petit Black, sí señor, eh, sigue, 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 no pares, sigue, encima de la neto, vértices javésicos, y cruz, ahí está, Nelson, enhorabuena, muy bien, enhorabuena, contento, contento, una más, la vez, 45, de subida la neto, mi 45 vez, con esa 45, cruz, oficial, eh, un abrazo campeón, gracias amigo, gracias amigo, aquí estamos una vez más, en el aneto, mi vez 45, la suya la primera, así que, bueno, enhorabuena, campeón, gracias, en el paso mamá, empezando, empezando, ¿eh? aquí tienes un pasito, venga, un pasito tonto, va, venga, no tiene mucho, no está en foca, ¿no? ¿eh? no está buena, está buena, está súper, está súper controlada, venga, venga, dale, ahí va Nelson, hecho un fenómeno, venga, y la gente por aquí, pasando, aquí nos agachamos un poquito, y ya estamos, con calcón, quédate que no me cío, con calcón, no me cío, que es el que patina, te quiero agacharme, porque aquí hay un poquito de hielo, bueno, ahí está el hielo, tenemos actualmente, como está el estado de la bajada, al collado de coronas, todo hacia el aneto, la huella que hay, ahí se ve claramente, la huella, y van todos hacia el collado superior, muy bien, nosotros bajaremos por aquí, por este valle, bajaremos por la izquierda, si Dios quiere, ya vamos de bajada, hacia el collado de coronas, y Patagón está contentísimo, está esatado, hemos ido muy rápidos, aquí está actualmente, el collado de coronas, ¿vale? toda la parte de las malaletas, pico maldito, y toda la gente que viene, desde Reinclusa, ahí está, vamos a bajar de aquí, que se ve realmente más fácil, y desde aquí vamos a arrepelar, aunque se puede destrepar, aquí hay para arrepelar, se podría arrepelar desde aquí, ¿vale? y bajamos esta parte, yo creo que se puede, se puede destrepar fácilmente, Nelson, se puede destrepar, tenemos este agujero, que es una especie de laguito, en caso de caer, pues nos iríamos al lago, esta travesía que tenemos, tenemos la canal, con muy poquita nieve, vista del collado de coronas, la subida que hemos hecho, ahí está, sí señor, en vez de arrepelar, que no es tan difícil, destreparlo, con cuidadito, vale, ahí está, los dos juntitos, aquí te das la vuelta, y hay que clavar aquí bien, aquí tiene buena roca, este es mío, y estos son tuyos, un poquito en diagonal, hacia tu izquierda, y aquí, coges a lo que pueda, te roca, para bajar pies, ¿eh? pero después, ya, llegando al ibón superior, esta es la olla, y hace un calor tremendo, se concentra aquí, como una lupa al sol, y bueno, aquí estamos, en este circo, que no corre nada aire, y hace mucho, mucho calor, así que nos quitamos a la ropa aquí, y bajamos fresquitos, te ha gustado, te ha gustado, calor, de coronas, sitio espectacular, para dormir una noche, al intemperie, con saquito, y con vistas, a todo esto, ¿eh? aquí tenemos una especie de canal, que me imagino que es ahora, bueno, así está la pista de la invierna, actualmente, intransitable con el coche, y nos hemos chupado, unos 4 kilómetros, desde donde hemos dejado el coche, porque se puede subir parte, de la pista, hasta una luz que hay, que tapa el camino, que ya es imposible, subir, aquí tenemos la luz, de los cuales, corta uno de ellos la pista, no se puede pasar, desde ese barranco que baja por ahí, y esto hasta verano, pues no estará operativo, así que bueno, ahí vamos, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.